Gino Pesaresi realizó un video en redes sociales donde explicó cómo nació su enemistad con el conductor Rodrigo González Peluchín. Según dijo el bailarín, el presentador de Willax TV no lo quiere porque él tiene una estrecha amistad con Kathy Saenz. En esta nota te contamos, ¿cuál fue la respuesta que le dio el popular peluchín tras crítica de Gino Pesaresi? Kathy Saenz, cada vez que tiene chance, le da a mí, leyendo que le va a herir a ella o que me importa su comentario. Tiene un issue el hombre, no supera. Lo que pasa es que el tema con Kathy es porque le ganó un juicio y la revienta eso a él. Y cuando él estaba en Latina, él hizo elegir a la productora de Latina, o se queda ella o me quedo yo. Y adivina quién eligió. Y desde ahí el pata reventado, asado, odia a la productora del 2 y ahora odia a Kathy. Y referentemente a eso, nos agarra a todos los que están a su alrededor creyendo que nos va a molestar. Pero en verdad me lo paso. Yo igual a mí ese hombre. Que sea feliz. Lo necesita. Nadie ve a Willax TV. Todo lo que cree que lo ve. Como su Instagram lo sigue, él cree que su Instagram es la televisión nacional. Pochito. Pochito. Ni su mamá lo ve en Willax. Ni su mamá lo ve en Willax. Este crudo comentario no pasó desapercibido por Peluchín, quien decidió refugiarse en sus seguidores. A ti también que envidias. A ti también que ya no sabes qué hacer para llamar la atención. A ti también que quieras recurrir a tener trabajo o a estar en la televisión disparándome. Mira, mira cómo invierten. Mira todo lo que tenemos por año 14. Y envidia. Bueno, ahora sí. A través de un historial de Instagram, el conductor le pidió a sus fans que envíen comentarios para leerlos en el programa en vivo de Amor y Fuego y una usuaria llamó Mosco Muerto a Gino Pesaresi. Gran familia, dejen aquí sus mensajes para ser leídos en el show. Respóndele al Mosco Muerto del Gino. Anda haciendo casting y qué mejor que meterse contigo, se pudo leer en un historial de Instagram. El lunes 9 de enero arrancan los programas en vivo de Amor y Fuego con Rodrigo González Peluchín y Gigi Mitre por la señal de Willax TV. Tanto de Kerrahar, la boda de Brunella Horna, la farisela por Gisela Valcarcel con la Linares y Yasmín Pinedo de Novia, anticipó el conductor en redes sociales. Si te gustó nuestro contenido no te olvides de darle manito arriba, suscríbete al canal y activa la campanita para estar al tanto de más notas como esta. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao. Chao.